¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En el día de hoy te voy a enseñar a cómo tú puedes descargar juegos de Android en tu computadora sin necesidad de utilizar emuladores de Android. Como puedes ver, aquí estoy utilizando Dragon Ball Legends, estoy jugando y no ves ningún tipo de emulador. Así que si tú quieres saber cómo lo hice, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. Bien gente, voy a ir directo al grano. ¿Qué utilicé para poder instalar juegos de Android en mi computadora sin necesidad de utilizar emuladores de Android? Pues déjame decirte que utilicé la aplicación de Google Play Juegos para poder descargar los juegos de Android. Utilicé una aplicación de Google, es totalmente oficial. Actualmente esa aplicación se encuentra en fase beta, por lo que por ahora solamente contamos con una pequeña cantidad de juegos. Pero déjame decirte que los juegos se ejecutan sin ningún tipo de problema y es como si estuvieras jugando un juego de computadora. Así que gente, si quieres descargar esa aplicación, vamos a tener que irnos al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Cuando tú ingreses te va a llevar a mi página, aquí tú vas a poder encontrar información acerca de las Google Play Juegos. También vamos a encontrar el enlace para poder descargar la aplicación. Esta sería la página oficial. Lo primero que nosotros debemos de saber es qué es lo que pide esta aplicación. Es decir, los requisitos de esta aplicación. Si nos vamos a este apartado y le damos clic, aquí nosotros podemos ver los requisitos mínimos. Como pueden ver, nos pide un sistema operativo de Windows 10. Puedes utilizar también Windows 11. En el tema del procesador, nos pide 4 núcleos. Y en el tema de la memoria, nos pide 8 GB de memoria. Si te preguntas si necesitamos una tarjeta gráfica dedicada. No, no necesitamos una tarjeta gráfica dedicada. Solamente necesitamos los gráficos integrados de Intel. Y otra cosa importante es tener la virtualización activada. Si tú no sabes si la tienes activada, te puedes ir al administrador de tareas. Y te puedes ir al apartado que dice rendimiento en CPU. Y aquí tú vas a poder visualizar si tienes activada la virtualización. En este caso, a mí me dice que está habilitada. Así que yo ya tengo cumplido este requisito. Si tú no la tienes activada, te voy a dejar un tutorial aquí. Para que tú vayas a ver cómo se activa la virtualización en tu computadora. Si tú cumples con todos estos requisitos, puedes descargar esta aplicación. En mi caso, obviamente sí lo cumplo. Así que vamos a darle un clic en donde dice descargar beta. Una vez que se complete la descarga, pues nos va a dejar un archivo como el que estás viendo ahora. Vamos a darle un clic. Y ahora vamos a esperar hasta que nos aparezca la ventana de instalación. Si tú quieres cambiar la ubicación en donde se va a instalar esta aplicación. Puedes darle un clic en examinar. En mi caso, voy a dejar la ubicación por defecto. Así que le voy a dar en el botón que dice instalar. Ahora nosotros debemos de esperar hasta que este instalador no descargue por completo lo que sería la Google Play Juegos. Una vez que se complete la descarga, obviamente va a empezar la instalación. Este proceso es totalmente automático. Así que no tienes que hacer nada. Solamente deberías de esperar y una vez que la instalación se complete, automáticamente la aplicación de Google Play Juegos se va a abrir. Como pueden ver, esta sería la pantalla principal que te aparece cuando tú ingresas. Lo primero que nosotros debemos de hacer aquí es iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Ya sabes, cada vez que nosotros vamos a utilizar alguna aplicación de Google, nosotros debemos de iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail. En este caso, pues vamos a iniciar sesión. Como puedes ver, aquí ya nos aparece esta ventana. Aquí nosotros deberíamos de crear nuestro perfil. En este caso, yo he puesto este nombre. Así que vamos a darle en este botón. Luego nos sale la ventana de términos y condiciones. Vamos a darle en aceptar. Por último, tenemos la ventana de privacidad. Aquí nos dice si queremos ayudar a mejorar la experiencia. Esto es lo que quiere decir si permites o no permites de que Google tenga datos tuyos para poder mejorar la aplicación. En este caso, yo la voy a desactivar. Así que vamos a darle en finalizar. Y listo gente, ya hemos instalado la aplicación. Ahora vamos a proceder con la descarga de los juegos. Pero hay algo muy importante que debes de saber. Si te aparece el botón de descarga en color amarillo, es porque no has cumplido con los requisitos mínimos. Y hay algo que Google no te dice. Necesitas tener activada una función de Windows para poder descargar las aplicaciones. Google no te lo menciona porque él cree que por defecto esa opción ya se encuentra activada. Pero si la tienes desactivada, no vas a poder descargar los juegos. Así que vamos a activarla. Vamos a ir a nuestro buscador y vamos a escribir panel de control. Vamos a ingresar a él y vamos a ir a la opción que se llama desinstalar un programa. Luego de eso vamos a ingresar en donde dice activar o desactivar las características de Windows. En esta ventanita nosotros tenemos que buscar la opción que se llama. Plataforma de hipervisor de Windows. Esta opción de aquí te va a venir desactivada. Te va a venir de esta manera. Lo que tienes que hacer es marcarla y darle en el botón de aceptar. Luego de eso te va a pedir que reinicie tu computadora. Una vez que tú ya reinicias tu computadora. Automáticamente te va a aparecer la ventana de Google Play Juego. Y ya vas a poder descargar las aplicaciones. Porque te va a aparecer el botón de descarga en color verde. Así como lo tengo yo. Así que para descargar un juego es simple. Tenemos que hacer los mismos pasos que hacemos cuando vamos a descargar un juego en nuestro celular. Solamente le damos un clic en donde dice descargar. Y ya automáticamente va a empezar la descarga e instalación de este juego. Y bien gente para ir ya finalizando. Cuando tú abres un juego te va a salir un mensaje diciéndote que apriete dos teclas. Para poder ver los controles que este juego va a utilizar. En este caso Angry Birds pues no tiene lo que sería controles. Lo que quiero decir es que no tiene teclas. Porque este juego pues lo vamos a jugar usando solamente nuestro puntero. Así que no te preocupes. Cuando tú entres a un juego que necesite teclas. Tú lo vas a encontrar ya configuradito. Incluso también tú lo puedes modificar a tu gusto. Así que no te olvides. Solamente tienes que utilizar el comando sigmastab. Para poder visualizar la ventana que te mostré anteriormente. Y listo mi gente. Creo que esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda acerca de Google Play Juegos. Puedes dejar un comentario. Trataré de ayudarte en lo que más pueda. También mi gente. No te olvides de apoyar este video. Deja tu like. Y si te gustó este tipo de video. Te puedes suscribir al canal. Es totalmente gratis. Y bien. Esto es todo. Yo me despido. Y espero verte en el siguiente video de este canal. Y si te gustó. Yo me despido. Y me despido.